La Generación 2007-2013 de la Escuela Primaria María R. Murillo del municipio de Zacatecas llevó como nombre de apadrinamiento el del Gobernador del Estado, Miguel Alonso. A todos los alumnos que ahí egresan, les pido que regresen cuando ya estén fuera de la institución, pero que tengan respeto, que demuestren el amor, los valores que han adquirido en esta escuela. Y a todos los padres de familia que hoy nos acompañan, me da mucho gusto que se esté manifestando el respeto por los símbolos patrios, el respeto por las instituciones, el respeto por la escuela, que es lo que nosotros deseamos y queremos. Muchas gracias a toda la comunidad escolar y a todos nuestros visitantes, bienvenidos, enhorabuena y felicidades. Fueron 83 los alumnos que formaron parte de esta generación, que hoy deja la primaria para prepararse para entrar durante el próximo ciclo escolar a la secundaria. No puedo dejar de lado a mis autoridades educativas, que se encuentran acá a mi lado izquierdo, por su asesoría didáctica, pedagógica, y por su apoyo en todos los sentidos educativos. Lo mismo a la sociedad de padres de familia, que es la responsable de tener las condiciones físicas de nuestra institución. A todos, muchas felicidades. Aparte, al personal docente que elabora en esta institución, en esta escuela. Que la verdad tengo mucho que agradecerles, porque sin ellos, a lo mejor el desempeño mío, o la realización de mi trabajo, no sería posible. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.